Voz de la Patria Grande SpaceX hace historia con la primera caminata espacial privada cuando un paseo espacial de dos miembros de la misión Polar Stone se llevó a cabo a unos 700 km sobre la Tierra. Dos miembros de la misión Polar Stone, lanzada este martes por SpaceX, han realizado este jueves la primera caminata espacial privada de la historia, dando así un importante paso en el proceso de la conquista comercial del espacio. El paseo espacial ha tenido lugar en el tercer día del viaje de la nave Crew Dragon, con cuatro tripulantes a bordo. Como la nave no cuenta con una esclusa de aire, todo su interior estaba expuesto al vacío del espacio durante la actividad extravehicular a unos 700 km sobre la superficie de la Tierra. Dos miembros de la tripulación han pasado unos 12 minutos en el exterior por separado para realizar una serie de pruebas de movilidad del traje. Todo el proceso, desde la ventilación inicial de la cápsula Crew Dragon de la misión hasta su represurización, dura alrededor de dos horas. Todos los miembros de la tripulación experimentaron el vacío completo en el espacio abierto, pero solamente dos de ellos, Jared Azegman, fundador de la compañía SIFT-4, y Sarah Gillis, ingeniera de SpaceX, han abandonado la cápsula para realizar la caminata. Entre tanto, los otros dos miembros del equipo, Scott Potit, piloto de la misión, y Anna Manon, médica oficial a bordo de la nave, controlaban los cordones de seguridad y vigilar las lecturas para asegurarse de que todo el proceso transcurriera de manera correcta. El objetivo principal de esta actividad es poner a prueba los nuevos trajes espaciales desarrollados específicamente por SpaceX para la misión. El desarrollo de este traje y la realización de la actividad extravehicular serán pasos importantes hacia un diseño escalable para los trajes espaciales en futuras misiones de larga duración. Voz de la Patria Grande